Marzo 24 Votos al Señor Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Salmo 116, 14 Lectura adicional recomendada. Deuteronomio 23, 15 al 25 La firme piedad de David brilla ahora en su disposición a cumplir los votos que hizo a Dios cuando se hallaba en peligro. No olvidó esas promesas, tal como hacen la mayoría de las personas. Cuando la mano de Dios cae pesadamente sobre ellos, muchos piden su ayuda, pero poco después de recibirla, entierran en el olvido la liberación que les ha sido entregada. Al hablar de la verdadera adoración de Dios, el Espíritu Santo conecta de forma afectada e indisoluble estas dos partes de la adoración. E invocame en el día de la angustia. Y, después de tu liberación, gloríficame. Salmo 50, 15 Si alguno considera absurdo que los fieles se lleven un pacto con Dios haciéndole votos con la esperanza de obtener su aprobación, debo explicar que no prometen el sacrificio de la alabanza para aplacarle por medio de las hojas, como si fuera un moho tal como ellos. Además, no intenta que Dios se comprometa con ellos prometiéndole alguna clase de recompensa, puesto que David ya se ha lamentado anteriormente de que no puede ofrecer recompensa alguna. El propósito de los votos es, por un lado, fortalecer los corazones de los hijos de Dios, por la confianza de que obtendrán lo que pidan. En segundo lugar, se trata de inducirles a manifestar una mayor gratitud hacia Dios por sus misericordias. Sin duda, en su debilidad, cabe conceder a los hijos de Dios el privilegio de hacer votos, puesto que a través de esto su misericordioso padre les permite entablar un diálogo familiar con él, con la condición de que hagan sus votos por las razones adecuadas, con independencia de lo que suceda. No se puede acometer nada sin el permiso de Dios. Meditación. Muchos de nosotros nos sentimos incómodos haciendo votos a Dios, con la idea de que se trata de una especie de regateo con el Todopoderoso. Sin embargo, si somos capaces de dejar atrás la idea de pagar a Dios, tal como hizo David, tales votos pueden suponer un estímulo considerable para la alabanza, la adoración y el servicio. ¿Cómo has pagado tus votos a Jehová? Marzo 24 Solo la colosal gloria de Dios puede rescatarte de todas las pequeñas glorias de la creación que con frecuencia te seducen y secuestran tu corazón. Imagina que decido llevar a mi familia a Walt Disney World el próximo año. También imagina que me siento con mis niños para ver las glorias multifacéticas del Walt Disney en el ordenador. Más todavía. Imagina que durante todo este año, cuando los niños se olvidan del porvenir y se quejan de los sacrificios que tenemos que hacer. Yo les recuerdo una vez más las glorias de nuestro viaje próximo a Disney. Imagina ahora que finalmente nos subimos al carro y comenzamos el largo viaje a este glorioso lugar. Imagina a nuestros hijos impacientándose y preguntándose cuánto tiempo falta para llegar. Imagina también que después de muchas horas de camino, vemos el letrero que dice Walt Disney World, 180 kilómetros. Ahora, imagina que estaciona el auto al lado del letrero y tenemos nuestras vacaciones ahí. Pensarías que estoy loco. No obstante, muchas personas hacen esto todos los días. ¿Confundido? Permíteme explicarte. Hay algo que sabes con toda certeza. El letrero no es el fin. El letrero fue creado para apuntarte hacia algo más. El letrero no puede darte lo que promete. El letrero solo puede apuntarte al lugar donde está lo que buscas. El letrero que apunta Disney nunca será capaz de darte lo que Disney puede darte. Lo mismo sucede con las glorias físicas de la creación. Esto es lo que necesitas entender. Solo existen dos tipos de gloria. Gloria apuntadora y gloria final. La gloria apuntadora son todos aquellos destellos de sonidos, colores, panoramas, texturas, olores, sabores y experiencias del mundo físico que Dios creó. Estas glorias no tienen el propósito de satisfacer tu corazón. No fueron creadas para darte contentamiento, paz, sentido y propósito. No tienen la capacidad de darte vida. La tierra jamás podrá salvarte. Al contrario, toda la creación fue diseñada para ser un gran letrero que apunta a aquel que es la gloria final y quien es el único que tiene el poder para darte vida y satisfacer tu corazón. Solo Dios puede darte vida. Solo Él es capaz de darle descanso a tu divagante corazón. Dios diseñó al mundo para que apuntara hacia Él, no para que lo reemplazara. Verso 19 ¿Dónde buscarás la vida hoy? ¿Vivirás como el padre que pasa sus vacaciones bajo el letrero o irás hacia donde apunta el letrero? Es verdad que tu corazón solo está satisfecho cuando encuentres su satisfacción en Dios. Para profundizar y ser alentado, Joel 2, 21 al 27 Es verdad que tu corazón solo está efectivamente por el letrero. En tanto, he discutido si Shield 2, 22 al 24 bahía, no para que lo reemplazara. SuperfootBook test experiencia cuando sito en Dios. Baranye un futurohongo. S Solomon